Esto... fallos dos. ¿Por qué? Porque es muy importante que se lleven bien. Otra teoría. Tengo tres puntos. Edergar está ahí, como diciendo, no me presiones, que perdieron. Todavía no he recuperado mucho. Dorotea la tengo exultante. La espada ha subido mucho. Puños. Me aprecio tu entrenamiento, profesor. No la vamos a machacar. Caspar. Caspar es una futura promesa. A este sí que lo tenemos que promocionar. Vemos que el caballo tiene ahí un poquillo llamas. H y puños. Montamos la coraza. Y Bernardeta. Petra, 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 Petra. Petra. Esta chica ha montado las formas. Vamos a dar un poquito de... ¿Qué usa Petra? Usa la espada, diría. Espada y hacha. No me quedan más puntos. Esta va a ser una lectiva. ¿Hay preguntas? A ver aquí. Os he hecho el evento en la catedral. Día de San McQueen. ¿Quieres participar? Participamos, a ver. Nos vemos. Cualquier. Muy bien, chavales. Me quieren preguntar algo. Eso mismo. Resultos o no. Resultos, esto es un gran idea. Esperaba que lo haríamos mejor. Es un resultado excelente para dos personas que no se acercan muy bien. Muy bien, muy bien. No me olvidaré todo lo que aprendí. La batalla tiene mucho que enseñar. Parece muy simple. No es un total desastre. Lo entiendo. Espero que esto sea bueno para algo. Oh, lo veo ahora. Un paso antes del siguiente paso. Se lo han aprendido un montón, eh. Y lo mío, el descanso. Algunas de ustedes pueden representarse a exámenes de nivel básico. Consulta los exámenes de actitud para ver cuáles serán disponibles. Seguro 9 y 5. Son de actitud. A ver esto. Vamos a probar. Ah, vale. Esto es para luego subir de... Porque ella puede llevar luego el... El caballo y demás. Esa caballera. Básicas. Presa actual no hable. Va, va, estoy dado guay. Vale. Se está entre la mitad. Guerrero causado en el uso de la espada. Destaca por su gran velocidad y esquiva. Guerrero causado en el uso de hachas, arcos y guanteletes. Esfuerce por la botella de sus golpes. No se gastar si yo era delgar hasta la exámenla de clase de luchador. Quieres continuar? Lo vas a probar. Venga delgar, confiamos en ti. Ay, dices que quieres cambiar a la nueva clase o no Digamos que estos son los que pueden, ¿no? Yo también puedo presentarme Un nuevo camino para despedir Ferdinand todavía no puede Un nuevo camino para despedir 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 No te preocupes, Bern. Es solo una bandita. No tendremos nada más preocupados. No te preocupes. El optimismo no es una gran estrategia. No nos da nada. No hay nada para... ¡Estamos encerrados! Podemos trabajar con uno a los demás para alcanzar nuestra misión. Es hora, profesor. Damos nuestras reglas y vamos a salir. No estoy seguro Y no hemos comprado armas Eso es lo más jodido Esa es la mierda de las flores que hemos gastado 200 ahora Hecha a cero Una lanza para Ferdinand Ah, y no venden lanzas esta gente Sí Lanza de práctica, lanza cero Ahí tengo espadas todavía El juguero este no lleva nada El juguero este se lleva la espada No lleva la espada el perro, ¿sabes? Tengo una espada, tío Lleva la lanza La espada, hacha de hierro El caspar lleva un hacha de hierro Y... No sabemos si lo va a aguantar, ¿vale? Bernardeta El arco bien Arco bien Y lanza se le da un poco mal Sombra una lanza De hierro Está bien Y que la lleve, ¿vale? Dorotea Espada de brotica, bien Espada de hierro Petra Petra Otra espada Otra espadita de hierro Y nos quedan dineros todavía Y en el carro, pues nada El carro podemos llevar El carro podría llevar cosas Espérate, porque estamos hablando de Armería o azar Escudo de hierro Poción Agua pura Incrementa Sí, de la resistencia Espérate Poción Cinco pociones Nos quedamos con lo opuesto Vamos a la misión Nos han recibido su primera misión Poco después de su largo Vale, está lo que hemos hecho Aquí, si caen Caen Es importantísimo Que peguemos un calaboteo Guapo Importante ¿Quieres guardar la partida? Sí Porque aquí si caen Caen Aquí no veremos a ninguno más Otra vez Imagínate que cae Edelgar Edelgar No sé si puede caer No, Edelgar sale Sale Que no podemos No podemos perderla Igual que Byleth Misión en el cañón rojo Nubes blancas Capítulo 2 Un paraje conocido Puedes atribuir el pulso divino Pulsando el botón ZL Durante el turno No podemos jugar No podemos jugar el número de unos Susseveriencias Y la batalla Gestión, gestión Inventario No, esto no es Unidades Unidades Oh, que estoy quitando las poñas Venga, el torre, va La costa ¿Unos que nos llevamos por aquí? Chief, vamos a salir de aquí No hay manera de ganar contra ellos ¡Cállate tu maldita boca! ¿Dónde vamos a ir a este punto? No puedes ser un tío si te preocupas la muerte Profesor, escucho que hay una ruta hacia el océano ¿Por qué no dividimos un ataque de los océanos y de la frente? Si avanzamos tactuadamente, podemos atacar a nuestro enemigo de ambos lados No importa, tenemos que cruzar el barco ¡Eso es mi camino! ¿Y si no pueden pasar? Voy a obtener la victoria ¿Para dónde paso el otro camino? ¿Dices? Ferdinand va a ser el comandante con Kaspar los que vayan por la izquierda Dorotea, Bernadetta que diga, va a ser su ayuda y Petra también el resto conmigo vamos a ver qué hacen el baile está cumplido limpiamos limpiamos como esperábamos estas aquí, cura a la Delgar también vende con nosotros que ahí solo no haces nada y el camino a este tío yo no lo veo yo no sé por dónde avanzar aquí si por aquí no puedo ir vamos todo por en medio y ya está listo a lo mejor se refiere al camino este que hay por aquí claro, es que por aquí esto es muy bien no, ahí no se puede bueno, pues ahí tenemos a un arquero no vamos a llegar a él espero no equivocarme bueno, ¿cómo fue eso? lamentable, pero no hubo otra cosa Ferdinand pasita enfrente pasita enfrente, tío también, pasita enfrente Caspar también y los restos y los restos turno de enemigo aquí me he equivocado Piedad ¡Gracias! ¡No estoy aquí! ¡No puedo irse y no me voy no me voy a dejar y no me voy ehhhhhh Regretable, pero no había otro camino No, 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 no Esto es lo que me han dicho La rotea cae La rotea no está para eso Ya hemos visto que no Entonces vamos a subir a Bailer Que si puede Que si puede Y Ferdian También se queda de frente a Bailer No mucho ponemos a Caspar Y Petra aquí Y Petra aquí Sabía yo Que esto Pues no iba a... ¿Qué iba a pasar? Cuando he puesto a Dorotea ahí He hecho un... Nada Hostia Van a piñal por ellos, eh No 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 ¡Gracias! Bueno, poquito a poco, ¿vale? Vamos a... A esto. Este va a curar a Ferdinand. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡He abandonado! No hay nada de hierro, ¿verdad? ¿Debo ir al cofre? Está ahí el cofre. Hay otro enemigo. Vale, les va a tirar pa'lante. Con... Ferdinand. Y Kaspar. Espérate, Kaspar ha tirado demasiado adelante. ¿Cuál es el que cura? Este me va a curar a Kaspar. Y ahora Kaspar se pone detrás de Bailez. Petra da un pasito adelante. Venardeta se queda en la retaguardia. Dorotea, lo siento. Es que te he cogido miedo a que la guiñas. Y Hoover, pues será a lo mejor un pedazo de personaje que cambia de momento. Como que no me está haciendo ninguna función. Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Por lo que no me está ligando. No. Muy bien. ¿Puedo ir ahora? No me importa si están robando, ¿puedo ir a casa? No. La sabía, tío. Qué miserables, tío. Anda por los más débiles que la piñón, ¿eh? No. 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 Solo un desafío completo es mío. Esto no puede ser... No. No, no. No. No, no. 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 Oyeo... ¡Mario! F7 para Edelgard 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 Es que da un 4 4 para 9 Evidentemente La victoria está cerca Es una cosa que se intuye que sí Que va a pasar Pero el objetivo Es que no caiga ninguno Eh, aquí te dan ya Esa gente parece que me he evocado Bueno, la baile es delante La Ferdinand aquí cerrando Por lo que pasa Vamos a ver qué pasa Marqueros Vamos a salvar a Kaspar un poco Vamos a salvar a Kaspar Vamos a salvar a Kaspar No, 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 no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Una gran ayuda Esa es mi ordenador Voy a obtener la victoria Ponme ahí Yo soy Ferdinand von Eyre No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy bien, la verdad. Bueno, en teoría han caído dos. Hemos conseguido por el probar a la la diosa esta. Gracias al gran papel de Baileth, la mutación de tus frases ha aumentado. Digamos que hemos pasado un escollo. Hmm, me pregunté por qué es que recuerdas este lugar. Deberías ser malo de corazón. Cada vez que hablo, me ha miedo. Aunque las batallas en el final, no se sienten demasiado a la facilidad. Bueno, de alguna manera. Estoy bastante fascinado por este lugar. De lo que puedo decir, esta es tu primera vez aquí. ¡Qué muy raro! Me pregunto si alguna vez mis recuerdos han... Debería admitir que no estoy seguro. Sinceramente el nombre y el sentimiento extraño de familiaridad, sinceramente, sinceramente, una gran profundidad de emociones relacionada con ese sentimiento de familiaridad. Como... alegría y sueño. Si hubiera algún momento aquí antes, me preguntaría qué lugar... ¿Professor? Me preguntaba dónde estás. Es hora de volver a... Es hora de despedir. Pero sé que el tiempo revela todas las cosas. Un día... Oh, por favor. Parece que has ganado mi gratitud. Los tíbeos que vinieron aquí... No estoy seguro de mi mismo. Pero... Estoy agradecido de todo lo mismo. En cualquier caso... Deberías... Oh... ¿Crees que estás estando fuerte? No... 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 Hmm, quizás sus remanentes todavía influencian este mundo. Así que has despejado de esos bandas. Pero por qué se trataron a los estudiantes para comenzar? Tenemos que... hasta que se conocemos más. Te pregunto que apoyes a los estudiantes y les relávamos de cualquier inconveniente. Muy bien. Tengo grandes expectativas para ti. Por cierto, ¿cómo fue tu tiempo en Xanado? La legenda tiene que ver en los tiempos antiguos. Una deuda se alineó en esta guerra. O una deuda de los cielos. Xanado solo podría haber sido una habitación temporaria. Una deuda de los cielos. Antes de antes, la divina Seiros recibió una revelación de la hermosa. La hermosa siempre está viendo sobre la Fodlan de su reino. Sin embargo, en los tiempos antiguos, la hermosa le dio a este mundo con su presencia. Ella es la madre de todas las vidas. La hermosa de todas las vidas. La hermosa de todas las vidas. Entiendo. Durante tu tiempo aquí, me pregunto que te vayas a dedicarse a las enseñanzas de Xeros. Ah... Lady Raya, me desculpe de interrumpir. Como deseas. La hermosa de todas las vidas. Una deuda? No tengo la memoria de ella. Pero entonces... Oh, qué peligroso. Es como si sabía que quizás Xanado era mi casa de vuelta cuando la deuda caminó la tierra. Si así... ¿Qué me hace ahora? Una hermosa? ¿Estás simple? Eso no es imposible. Estoy más claramente vivo. Por supuesto, también tenemos el misterio de por qué estoy aquí con vosotros. ¿Está en algún modo conectado? Quizás algún recuerdo pasado que me dejó de seguir adelante. Y ahora estoy forzada a estar con vosotros en vez. No, eso no es así. No puedo creer en una existencia tan significativa. No. NoIC spending todo el porqué.